Y la filial de MOCA de la Asociación Dominicana de Profesores ve como favorable que el gobierno invierta más recursos para fortalecer las competencias de docentes. Damian Morel, presidente de la Asociación de Profesores en MOCA, califica de positiva la inversión de más recursos para mejorar las competencias de los docentes. De igual manera, con el aumento salarial, con la evaluación de desempeño, el maestro está pendiente y dispuesto a ir al terreno que decidan las autoridades. Por lo que emplazamos una vez más a que cumpla su palabra, señor presidente y señor ministro Ángel Hernández. No es que no estamos de acuerdo con esa inversión, bienvenida sea, pero creemos que primero debe evaluarse en qué parte, en qué elemento de la práctica del maestro en el ejercicio de su carrera. Sin embargo, los profesores MOCA también apuestan a la evaluación de desempeño.